Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no falla o cupido Siempre preferimos lo prohibido Pero no Se puso bonita pa' que el bobi era lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobi era Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Ahora andas en la movie y todo el mundo la desea Y tú la dejaste ahí que porque estabas fea Ahora ella dice que es mejor soltera Porque ella no quiere relaciones serias Ahora quiere perrear, perrear, perrear Con su cumbito a las doce A ella no le importa na 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 Se hace la que no conoce Con las amiguitas dicen que le pongan un reggaeton Un ageteo y un trago de ron Porque así la pasa mejor Se puso bonita pa' que el bobi era lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobi era Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió